Esta mañana, digo, los trabajadores del Registro Civil retrasaron nuevamente la apertura de puertas en la oficina central de Santiago. Y para conocer más de esa medida, tenemos el contacto ya con Sebastián Fuentes. Habló hace muy poco en el día, la escuchamos. Sebastián, ¿cómo estás? Hola, Claudio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Nosotros nos encontramos en el interior de las oficinas del Registro Civil, que están ubicadas en Huérfanos, con Manuel Rodríguez. Es lugar donde precisamente se han presentado algunos retrasos el día de ayer, por ejemplo, cuando las oficinas deberían haber abierto a las 8.30 de la mañana, se retrasó en 15 minutos. El día de hoy fueron aproximadamente 26 minutos y según comentaba la dirigente Nelly Díaz, esto se podría incluso aplazar 10 minutos más progresivamente durante los próximos días, si es que no se llega a un acuerdo o no hay algún acuerdo con el gobierno, principalmente con el Ministerio de Justicia, en torno a los recortes, a los descuentos que se van a realizar a los más de 1.437 funcionarios debido a las más de 32.000 horas que no se prestaron servicios debido a estos 39 días de paralización. Vamos a mostrar imagen de lo que está ocurriendo ahora en las oficinas. Hay algunas filas tradicionales, tal vez, del Registro Civil, se está atendiendo, ya ha ingresado una gran cantidad de personas que se encontraban en el exterior, estas largas filas han ido progresivamente descomprimiéndose y se ha concentrado acá principalmente, donde vienen a retirar documentos, a sacar cédulas de identidad. Este es un piso, pero en el subterráneo también se están haciendo otro tipo de trámites, posesiones efectivas, por ejemplo, actas de nacimiento, actas de defunción, son parte de las diligencias que se están realizando, con algo de lentitud, claramente, debido a este retraso de 26 minutos del día de hoy. De todas formas, pudimos conversar durante la mañana, Claudio, con los mismos usuarios, algunos que llegaron a eso de las 4 y media de la mañana, 5 de la madrugada, para poder ser atendidos, ellos eran los primeros en la fila, claramente ya pudieron ser y retirar también sus documentos. Los invito a que pasemos a escuchar esas declaraciones. Para mí es un falto de respeto porque ya hay muchos días, casi dos meses, 10 días, y la huelga sigue, sigue, sigue. Perdí todo un día, es lamentable. Me parece muy mal porque ya llevaron casi un mes en paro y entonces nosotros seguimos con los papeles incompletos. Pensé que iba a ser menos la fila, pero no me acordé que está este caos. Paciencia, pues sí, ya sabemos que hubo un paro de 40 días, ahora solamente tener paciencia para poder tener el documento. Yo creo que es parte de negligencia de la administración del registro civil. Bien, escuchamos entonces a los usuarios durante la mañana, antes de la apertura de las puertas de la oficina del registro civil. De todas formas, Claudio, solamente la oficina de huérfanos es la que está presentando retrasos en torno a su atención. Las otras oficinas a nivel nacional se están atendiendo, como es costumbre, a los servicios públicos de 8 y media de la mañana hasta 2 de la tarde. Esto como medida de presión, Claudio, te cuento, debido a que el día de ayer hubo una reunión entre el subsecretario de Justicia, junto a la dirigente Nelly Díaz, para ver cuál iba a ser la situación en torno a los descuentos. Ayer, al menos, lo que comentaba la dirigente Nelly Díaz era que aparecían solamente números en la cifra de los descuentos. Ellos querían los detalles en torno a estos, cuántas personas iban a ser descontadas de sus sueldos. Y ella comentaba que una vez en la noche le entregaron los detalles pormenorizados de quiénes eran las personas que iban a recibir algunos recortes en sus sueldos. Y aparecían, según palabras de Nelly Díaz, personas que estaban jubiladas, por ejemplo, personas que aparecían con licencias psiquiátricas, otros con prenatal. Entonces, debido a esta situación, es que han decidido continuar con estas movilizaciones, señales de alerta, al menos aumentando los minutos de retraso para la atención durante la mañana. Conversamos con Nelly Díaz, pasamos a revisar qué fue lo que nos dijo. Bueno, vuelvo conmigo. Eso se está, y se lo están cumpliendo al pie de la letra, si aquí no seamos ciegos y no seamos sordos. Nosotros estamos reclamando, pero los señores que tienen el poder están haciendo aquí, cada uno la pega. Y hoy día no me descuentan a mí. ¿A usted no le suena raro eso? ¿Quieren ponerme en contra de la gente? ¿Quieren ponerme en contra de mis funcionarios? Pero los colegas son más inteligentes que eso. Bueno, escuchamos entonces las palabras de Nelly Díaz, presidenta de los funcionarios del registro civil, entregando más detalles respecto a esta situación. Otra de las cosas que hacía mención, Claudio, por ejemplo, que dentro de la lista y el acta de descuentos aparecían varios funcionarios, sin embargo, ella no figuraba dentro de estos descuentos. De todas formas, hoy a las 4 de la tarde se va a realizar una asamblea a las oficinas de huérfanos para determinar cuáles van a ser los pasos a seguir y también las medidas de alerta que ya han estado funcionando a partir de este día lunes. Claudio. Bien, señor Esteban, muchas gracias por el informe. Entonces, desde el registro civil, que mantiene los problemas luego que se aplicaran o por lo menos se diera la lista de estos descuentos. Que estén muy bien. Muchas gracias.